qué tal muchachos mi nombre es santiago mejor conocido aquí en la comunidad gamer como es warlock conocido por quien porque nadie me conoce pero bueno en fin hoy les traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y es hablando de halo infinite un juego al que yo personalmente como fanático de la saga y lo le tenía muchas ganas desde que vi el anuncio por allá en el 2017 2018 en el cual nos mostraron el primer trailer que con muchas ganas de saber qué iba a pasar con esta nueva entrega de la franquicia en especial porque digamos que yo le había perdido un poco de fe a 343 industrias después de lo que pasó con hilo 5 que ya ustedes sabrán que fue un fracaso porque son un marketing que decía una cosa y que inflaba el hype demasiado y luego salieron con una cosa que decepcionó es que no hay muchos aspectos en gameplay realmente es el y lo puede decir lo que menos he jugado el multijugador que me he pasado la campaña nada más como dos veces cuando los otros me las he pasado infinitas veces en casi todas las dificultades con amigos etc pero acá pues sin pantalla dividida sin muchas funciones y muchas cosas que caracterizaban a halo y que 343 decidió mandar al carajo había sido mucha especulación porque realmente no nos habían dado nada de información teorías que la gente empezaba a mirar pequeños detalles de los vídeos que mostraba 343 que hasta ahora habían sido como dos vídeos pero que de entrada prometía bastante en inicio por el estilo de arte que traía una crítica muy fuerte que le hicieron a halo 4 y halo 5 fue en especial ese cambio tan brusco de la estética que manejaba bungee por ejemplo las armaduras de los enemigos las mismas armas las animaciones hasta incluso se podría decir que el gameplay porque 343 trató de hacerlo de una manera como es lo como un poco más arcade un poco más calor a los de tiana digamos el multijugador y la campaña la hicieron algo que era demasiado olvidable y que realmente no lograba como impactar mucho en los jugadores y que incluso diera placer ver las cinemáticas entonces por supuesto luego ya todo lo que les he dicho ya saben que yo soy un fanático que me encanta hay lo que hasta cuando no me gustó el 5 igual lo jugué y le tenía feo de atrás estaba completamente decepcionado y hoy les voy a traer mis primeras impresiones o no lo que lo que pude observar en ese trailer que fueron realmente dos trailers o los tres con uno ahí como más live action que mostraron el día de hoy en se podría decir la conferencia de 3d microsoft que realmente no sé tres pero no sé qué es pero bueno un stream hay donde mostraron juegos central les digo que yo creo que el problema es que yo tenía las expectativas muy altas entonces quizás por eso hubo algunos aspectos del juego que todavía no me no me alegraron del todo sin embargo no vale aclarar pues esto que mostraron no es la versión final del juego ni mucho menos creo que hace incluso estaba corriendo en xbox one y no en xbox one x para escuchar un rumor entonces eso lo vamos a utilizar para lo que va a ir más adelante el juego pudimos observar varios aspectos uno muy interesante y que se nota de entrada es que las cinemáticas pues están como con el mismo estilo del mismo juego no como vimos en halo wars o incluso en los aniversarios donde las cinemáticas eran una cosa súper maravillosa en serio se parece una película con demasiados efectos iluminación la animación de los personajes y da un placer ver yo me imagino una película de helio y sería como esas cinemáticas que están más hechas como con el engine o el motor del juego si bien yo estaba esperando las otras eso no está del todo mal porque no se notan tanto como las transiciones entre la cinemática y el gameplay y por supuesto en el vídeo de hoy daba cuenta de ello cuando estaba john en el pelican y salía a este mundo abierto y no se notaba pues la transición no había un corte sino que en el mismo en el mismo momento se ponía la vista ya en primera persona que también lo habíamos visto en el trailer de la e3 pasada como ya empezamos a hablar del mundo pues vamos a ahondar un poco más en eso que sea mundo abierto yo digo que tiene sus pros y sus contras obviamente en sus pros es que hay una libertad inmensa para el jugador contra número uno que se aleja de lo que había sido helio helo si bien te ofrecía unos mapas muy grandes para las misiones por ejemplo recuerdo en la segunda misión de helio combativolt o incluso algunas de helio 4 en las que hoy por supuesto el arca que son unos mapas gigantescos pero pero seguía siendo muy lineal tú tenías un objetivo y eran una serie de pasos si bien puedes escoger un camino u otro y ibas a terminar haciendo lo mismo en este digamos por ahora por lo que se entiende el jugador tiene más libertad más libertad de explorar el anillo y de encontrar misiones de encontrar enemigos y ir descubriendo la historia entonces acá le encuentro algunos problemas a mí personalmente me gustaban antes mucho los videojuegos de mundo abierto en especial por eso porque el mundo era muy inmersivo y por ejemplo como en un gran default o y ese tipo de videojuegos pero últimamente se ha visto en la la industria una sobreexplotación de esto y termina uno abrumado porque hay muchos juegos que no alcanzan completar y eso a mí como jugador me frustra bastante porque hay muchas misiones muchas cosas en pantalla y eso me distraje y me estresa porque no sé qué es lo principal porque ya uno hasta alterando es que yo sea un viejo pero a uno no le queda tanto tiempo como para jugar un videojuego cierto pues como que tiene que escoger o nada más para rescatar uno en unas vacaciones en un tiempo libre y que el mundo tenga tantas cosas para hacer pues ya se vuelve hasta incluso un obstáculo pero todavía digamos que no descarto la posibilidad de que funcione para él entonces no soy reacio el mapa igual se veían como con algunos puntos interesantes en los que el jugador podía ir pero a la vez disfrutando del paisaje se notaba muy vivo no tanto al nivel de otros videojuegos como the witcher o el mismo grande falto que si bien tiene algunos defectos tiene un universo pues con muchos npcs con con mucha fauna acá así se veía pero está de ella está un poco forzada como que cada que el jefe volteaba para un lado salían pájaros cada que miraba para ti todavía como animales obviamente estoy exagerando pero pero eso por lo que sentí salían animales claro que eso también era para mostrarnos ese mismo detalle de que va a tener el juego pues como la fauna en cuanto al paisaje digamos que sí me pareció que lucía bonito que quedaban ganas de explorar de ver por ejemplo que era esa nave estrellada la duda que me queda es que tan grande es porque yo soy así soy muy escéptico no creo que sea del tamaño de todo el anillo pues jamás como como sería posible tendrían que haber unos vehículos muy rápidos no sé el crossbow launch board no sé cómo se llama ese jet para para ir de un lado al otro porque si no se demoraría uno mucho o que hubieran como portales para teletransportarse pero igual incluso soy escéptico de que un xbox one series x puede hacer un anillo porque es un anillo es casi que un planeta cierto entonces no por supuesto va a tener límites entonces habría que ver esos límites cómo estarían no puede llegar a la frontera al anillo no puede ir hasta donde vea la vista no sabemos a tocar a esperar también confirmamos lo que les venía diciendo todo el rato del diseño de arte porque regresan esos detalles de los grunts como son los grunts los elites como son los elites y los brutes como de los brutes aunque con un pequeño detalle muy bacano volver a enfrentar los brutes hacía ya varios juegos por ejemplo en el hilo 4 no aparecieron en el hilo 5 tampoco en el hilo war sí pero pues en un juego así como un top digamos o sea fps de la saga de hilo con el maestro etcétera no habían vuelto a aparecer y yo tenía muchas ganas porque era un enemigo que en serio uno le da miedo y ahí es donde viene mi problema bueno miedo porque te derrotaba fácil porque eran fuertes porque aguantaban mucho en especial en las dificultades altas uno no sabe en qué dificultad están jugando ese gameplay asumo que sería como normal lo que uno veía era que los brutes no eran tan amenazantes y eso tocará esperar a ver cómo se dan las otras dificultades para que veían como torpes como con una guía y no tan agresiva no sé si esa fue la impresión que me causa a mí y otro detalle pero ya que estamos hablando de la inteligencia artificial no me gustó bueno digamos que me pareció muy extraño y como está mal hecho en los patrones de vuelo de los phantoms bueno en inicio los phantoms como tal la estética del phantom no me gustó se veía como parece a mí me parecía como algo de lego ya sé que algunos les va a aparecer la maravilla pero aquí estoy yo para pues mi opinión por supuesto ustedes pueden decir en los comentarios qué tal les pareció a mí me parecía como piezas de lego volando y volando erraticamente o sea como que venían una dirección y de repente fue como que hay un movimiento muy brusco y eso se veía muy antinatural entonces me sacaba un poco y se notaba que era un producto que estaba por supuesto en desarrollo esperemos que ya para el final pues en todo esto se corrige también se nos mostraron lo que podrían ser como habilidades de armadura pero acá pues todavía está la duda de cómo funcionan porque no sabemos si van a ver como la de gil o tres que eran como que no las recogía así como la mina como eran cosas como más objetos o si ya estaban como en tu traje spartan que me era mandar un holograma y este tipo de cosas aquí nos mostraron tres bueno yo creo que dos son la misma pero no digamos que son tres en la primera que voy a mencionar era este escudo que el jefe man lanzaba y que recuerda mucho la burbuja escudo de hilo 3 pero modificada porque ya no es un escudo como tal sino una barrera que también se parece mejor dicho a la que hacía el robot jack en llegar 5 que tú podías disparar a través de ella porque si recordamos en hilo 3 cuando sacabas el escudo la burbuja te tenías que quedar ahí adentro y tus balas tampoco llegaban al exterior acá si puedes matar a los enemigos el escudo me gustó bastante como se veía y que no te protege completamente sino nada más la parte frontal entonces para el multijugador creo que esto va a ser como una mecánica que esté más equilibrada para para los enfrentamientos la otra habilidad vendría a ser este gancho que es como el tipo el que usaba en just cause el mancito que es entrar a trepar de las de las montañas y para el poder incluso jalar enemigos entonces trae unas dinámicas muy interesantes para el combate que aquí es donde venía la otra habilidad que era como jalar cosas y tirarlas que también era como una cosa con el gancho pero a la vez una habilidad de poder lanzar algo diferente a granadas que no lo habíamos visto en ningún otro hilo y me parece una añadidura buena buena pero entonces acá tengo un problema con el gancho porque creo que podría ser más interesante que incluso nos hubieran dado un jetpack como el de hilo rich y así poder llegar a esos lugares necesidad de tener que equipar al jefe con un gancho que me parece que es algo que si bien funciona no va como tan coherente con lo que es hilo o así me parece a mí igual no se descarta la posibilidad de que hayan jetpacks que pueda coger el jugador porque pues al menos mostraron en una escena en el segundo trailer en el que un bruto volaba con un jetpack entonces probablemente también el jefe puede equiparse uno otro detalle son las armas 343 siempre le gusta cambiar las armas con cada juego y yo había sido muy escéptico con las de hilo 4 y me gustaron pero las de hilo 5 a mí me parecieron súper maluca súper feo los diseños no me sacaban mucho realmente de lo que tradicionalmente me había traído la franquicia entonces acá tengo mis dudas porque en unas armas que no me gustaron tanto por ejemplo lo que vendría a ser como ese rifle de los brutes que lo vimos por primera vez en hilo 3 y luego en hilo rich a casi un cambio casi que completo se se ve más grande se ve el diseño como tal a mí no me recuerda ni siquiera se arma me vine a dar cuenta que que eran por así decir una mutación de ese speaker creo que se llamaba porque lo vi en un bruto y en un si te veía como con la parte de abajo con la que tiene como una especie de cuchillo pero de resto pues cuando lo veía fuera y cuando disparaban no parecía en absoluto usar me gustó la pistola me recuerda mucho a la de hilo 2 y me gustó también el detalle que el rifle br creo que esto no lo vieron de pronto todos porque él salió en otro trailer el rifle br va a tener ese diseño más cercano lo que fue hilo 2 quizás hilo 3 y ese era uno de mis diseños favoritos en cuanto al rifle asalto maneja con una mezcla y con hilo rich y hilo 3 entonces tampoco se tenga problemas igual es muy curioso porque esa arma nunca ha sido mi arma favorita siempre había sido en kilo 1 la magnum en hilo 2 el rifle br y la escopeta con el escopeta en todos los juegos casi siempre que podía cambiar ese rifle asalto lo cambiaba otra arma que volvimos a ver fue las para energía las míticas para de hilo y aquí la veo súper bien pero no tengo ninguna queja con ella me gustó mucho como incluso el ángulo de división porque en otros hilos habíamos visto que está cubría mucho la pantalla entonces dificultaba como para ver los enemigos pero en éste lo vi muy bien y me gustó mucho el efecto pues que intentaba también mostrar una granada nueva que sería como una granada por así decirlo eléctrica como que la tiraba así y hace un choque una cosa de un pulso tipo así pen a los enemigos que estaban cerca entonces habrá que ver cómo se juega con ella y cómo serían en el multibugador no sé si afecte los vehículos o distancia solamente como para los enemigos vimos cambios en la escopeta pero no me gusta como se veía pero yo soy muy fan de la escopeta de hilo 3 de siglo 2 y acá me parece que sería completamente diferente no me gusta tanto también una nueva arma covenants bueno no covenants sería como más desterrados pero los nuevos enemigos que serían una mutación como entre entre la la carabina y el rifle br de la un ss mejor dicho ráfagas pero una carabina de ráfagas de artista hay momentos en el gameplay en el que vemos cosas que nos dicen esto es escrito y es en especial la música porque acabemos con una vuelta a las raíces como hablamos que colocar en momentos precisos genera un ambiente muy maravilloso mientras que estamos jugando y ahí viendo el gameplay por ejemplo cuando va subiendo en el ascensor y suenan esas notas uno nos animó se da cuenta esto es que esto es hilo y esto le hacía falta hilo 4 y hilo 5 y viene ya otro detalle y creo que fue el que más me decepcionó que van a ver muchos que van a decir lo mismo y es que eso es una cosa en desarrollo que ni siquiera está corriendo en el esbox one x etc son los gráficos a mí me dejaron con mucho que desear específicamente en unas partes muy puntuales ya les dije la naturaleza y muy bonita el jefe como tal bien bonito todo chévere la el pelican el otro muchacho con el que estamos ahí en el pelican bien pero los enemigos en especial cuando salió este bruto yo dije esto es un juego del 2020 porque realmente los gráficos ya mejor dicho iba iba todo muy bien aceptable me gustaba hasta que llegamos al punto en el que el bruto pasa de ser holograma a hacer para decirlo como real y hay texturas mal luz mal parecida de plastilina parecía ágil o tres pero como con hilo 2 como una cosa súper extraña me dejó mucho que desear esperemos que por supuesto los gráficos cuando los entreguen se vean mucho mejor porque en cuanto a eso me parece que hasta incluso el hilo 5 se veía mejor que ese hilo infinito fue muy chistoso porque apenas se acabó la conferencia de microsoft yo fui a ver como en el store a ver si de pronto estaba ese gameplay ese demo de hilo infinito no lo podía jugar porque también hay que ser coherentes y puede ocurrir que como es un stream y todo la calidad gráfica depende mucho de la colección de uno pero que uno no vea todo como 100 100% como debe ser entonces si no lo puede jugar de primera mano ya uno dice ahí soy más consciente de los gráficos que ellos querían mostrar en este gameplay y no de los que yo vi por a través de una stream en youtube pero me encontré con la triste noticia que no se puede descargar entonces en conclusión que lo infinito creo muchas expectativas desde su lanzamiento a mí me tenía el hype por las nubes y quizás por eso cuando me enfrenté a este gameplay que he decepcionado en varios aspectos pero por supuesto hay otros que son coherentes con lo que había prometido y que me dejan con muchas ganas de ver qué más va a pasar con este juego la pregunta decepcionó no decepcionó todavía digamos que para mí no del todo si antes tenía como mucha fe en este en este juego ahora me pone como a calmarme a aterrizar un poco y mejor esperar lo que nos vaya mostrando a medida que va pasando el tiempo para no crear falsas expectativas y luego terminar decepcionado como fue con gil o sin a la historia si es algo a lo que todavía le tengo la fe puesta y principalmente es porque los desterrados me parecen enemigos increíbles que ya desde que el conando se había ido al carajo en la historia de hilo perdió con mucha fuerza porque digamos que todo es el oro todo eso estaba sustentado mucho en los profetas las creencias del cohenant y en la guerra entre cohenant humanos y flot por los anillos incluso eso fue también un problema en hilo 5 porque ya no están solamente con las disidencias para decir las disidencias de las farcadas las disidencias del cohenant y no había un ejército tan grande como lo llegó a ser el cohenant y en este caso tenemos algo que podría llegar a acercarse que serían los desterrados que lo vimos en hilo wars 2 y desde ahí me encantan bueno muchachos este fue mi vídeo de hilo infinit espero por favor que me digan en los comentarios qué tal les pareció cumplió sus expectativas o los decepcionó completamente y que esperan para el futuro de xbox por favor denle like a este vídeo si les gustó suscríbanse para más contenido y dejen sus comentarios qué tal les pareció los saludos barlock desde medellín colombia y espero que tengan un muy buen día y que jueguen bastantes video web saludos